Hola amigos de Playboy México, los saluda otra vez Arturo Flores, editor de la revista. Esta vez vamos a hacer una cápsula de Veneno Vil sobre música. Ya viene el festival Corona Capital en noviembre, ya se anunció su line-up, los Libertins, por ejemplo, es una de las bandas que yo tengo más ganas de ver. Sin embargo, cada vez que se anuncia el Corona Capital, surgen los troleos. Gente a la que no le parecen las condiciones, los grupos y hasta el clima les molesta. Entonces yo me di a la tarea de invitar a un muy buen amigo a que me acompañe hoy. Su nombre es Javier Hernández Chelico y él es periodista musical, pero además él estuvo en el legendario festival de rock y ruedas de Avándaro. ¿Cuál será la principal diferencia entre Avándaro y el Corona Capital? Además de todos los años que han transcurrido entre uno y otro. Vamos a preguntarle. Javier dime una cosa, ¿qué comían en Avándaro? ¿Dónde dormían? ¿Cómo llegaron? ¿Cuáles eran las condiciones de seguridad? ¿Cuál era el ambiente que privaban el festival? Avándaro estuvo preparándose mentalmente entre los chavos porque acababa de pasar Woodstock. Entonces sí estábamos como preparados y la verdad sí hubo mucha publicidad para ir a Avándaro. Nada más que nosotros nos fuimos en un carro, yo tenía un amigo que acaba de terminar la carrera de arquitecto y le regalaron un carro, entonces fuimos en carro último modelo a Avándaro. Y llegamos a Valle de Bravo, recuerdo el ambiente de la carretera, se sentía el ambiente para llegar a Avándaro. Dejamos el carro en Valle de Bravo y nos fuimos caminando. Nos agarró ya la tarde noche en el camino y antes de llegar había una loma en Avándaro y los reflectores te indicaban el lugar porque se veía como, hablando cursivamente, como el amanecer pero con luz artificial. Y comimos, dábamos una onda media que piteca, llevamos frutas, nos sentíamos así como vegetarianos, llevamos leche. No llevamos ni alcohol, ni marihuana, ni nada, nos pusimos muy fresas. Sí que había un ambiente como de hermandad, muy hippie el asunto. Número dos, por ahí leí que en algún momento del festival se quedaron sin luz, que solamente había un foco iluminando el escenario. La iluminación de por sí era muy chafita, todo en Avándaro era de tercer mundo. La realidad, pues no ibas a, sabías a lo que le tirabas. Fuimos con el afán de estar juntos más que de oír música porque, pues la música así, el audio, el audio dejaba mucho, mucho que desear. Y sabíamos, sabíamos que de música no se iba a disfrutar mucho. Número tres, hablemos de las bandas. ¿Qué tan complicado era ver una banda internacional en aquellos días? Poco antes de Avándaro, yo recuerdo hubo tres cosas más o menos internacionales. Vi como la compañía de 1910, el Elefante Loco. Eric Bordom vino también al Metropolitan como por el 69. Entonces sí, sí había cierto ambiente internacional. Número cuatro, las drogas. Siempre de la mano del rock and roll. ¿Se fumó o no se fumó? ¿Qué pasó con eso de las drogas en Avándaro? No vi excesos. Y no estoy defendiendo en Avándaro, todos sabemos que hubo consumo de todo, ¿no? Hubo sexo, rock and roll y marihuana. Hay una crónica de José Parménides que describe muy bien esto, que fue la primera vez que en el rock que convivieron todas las clases sociales de jóvenes. Y cómo se distinguían, según Parménides, porque los jodidos le pegaban al cemento, los medianos a la mota y los de lana a la coca. O sea que ahí se unieron todas las clases sociales por el rock and roll. Y número cinco, hablamos entonces del Corona Capital. ¿Cómo llega la gente al Corona Capital? ¿Qué grupos puede ver? ¿Qué hay para comer? ¿O dónde descansar? He ido a un Corona Capital, he asistido, es muy cansado. Me parece un festival... Lo que pasa es que nosotros de alguna forma ya nos acostumbramos, porque ya hay muchos años que hay festivales como el Lloy Latino, como el Corona. Pues a mí se me hace una buena oferta, una buena oferta, que los chavos deben de aprovechar. Nada más que ahora ya todos nos creemos organizadores, ya todos queremos nuestra propia tocada, que nos programen a los grupos que nosotros admiramos. Inclusive a los grupos que nosotros admiramos, queremos que toquen las canciones que a nosotros nos gustan. Al revés, está ganando la soberbia de yo sé, yo exijo y yo pido. Yo, no quiero sonar a muy antiguo, pero en mis tiempos tomaba lo que había y lo disfrutaba. Yo creo que eso le falta a las generaciones, saber disfrutar. Ahora se van más por exigir que por disfrutar. Inclusive en los festivales Vive Latino, en el Corona Fest, que es el tema ahorita, vemos que los chavos a veces no pelan la música. Van a presumir que fueron al Corona Fest y que, y claro, a protestar que no metieron a cualquier banda que les guste. Hoy día hay buena oferta más que si es cara, son festivales para chavos con lana. Todos los festivales como Corona, como el Vive Latino, si la alimentación es cara, no dejan entrar con alimentos ni bebidas. Yo creo que es una de las fallas de los conciertos, que los precios de comidas y bebidas sí se deberían de moderar más. Y los chavos, yo creo que hay algunos que se quedan hasta sin comer por ir al festival. Y esto fue, ¿cuáles son las diferencias o cómo ve el Festival Corona Capital alguien que estuvo en el Festival de Rock y Ruedas de Abándaro? A Javier lo pueden seguir en el Twitter arroba y lo pueden leer todos los sábados en la columna en el Chopo del periódico La Jornada. Gracias.